Sistema Obecheco, Aureza Aure, Sembaiteguimbea, Ritugu. Que el bienestar sea una realidad para todas y todos. Que todas y todos, independientemente de nuestro punto de partida, podamos aspirar a vivir mejor y que en el camino encontremos los apoyos, la red, la solidaridad y la confianza en nuestras capacidades. El Sistema Vasco de Servicios Sociales, junto con el Sistema Sanitario y el Sistema Educativo, son tres grandes pilares para que el bienestar y el vivir mejor sean una aspiración posible para todas las personas. Para el Carrequín Podemos, estos tres pilares son tema central de agenda y hoy traemos propuestas de mejora del Sistema Vasco de Servicios Sociales. La Ley 12.2008, de 5 de diciembre, es un hito en el avance hacia un sistema vasco y hacia un derecho de acceso a los servicios sociales. Los posteriores decretos de cartera, el plan estratégico, el mapa de servicios sociales, completan un marco normativo ambicioso y de avanzada. Pero existen algunas debilidades y riesgos que pueden obstaculizar o dificultar que el sistema se desarrolle en la profundidad que el tema requiere. Creemos, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, que la legislación que regula es positiva, pero que corre el riesgo, si no actuamos en su mejora, de vaciar el derecho de contenido. En este sentido, y para proyectar propuestas de mejora, hemos tomado como referencia, entre otros elementos, el informe extraordinario de la situación de los servicios sociales del Alarteco, que sabemos que ha sido un informe cuestionado, pero no por ello deja de contener cosas que son de utilidad para afianzar nuestro trabajo. Además, queremos aprovechar que estamos aquí para reconocer el trabajo del Alarteco en sus informes extraordinarios y ordinarios, porque entendemos que son un marco importante que nos ayuda a avanzar y, desde luego, a caminar en nuestro trabajo parlamentario. Una de las debilidades que señala este informe del Alarteco es la información disponible en el ámbito del Sistema Vasco de Servicios Sociales, información que resulta imprescindible para poder hacer un seguimiento, una evaluación y una planificación del desarrollo de la normativa, prestando unos servicios sociales más ajustados a las necesidades de las personas. La cartera de servicios sociales establece que al Gobierno Vasco le corresponde, entre otras acciones, velar por la calidad del sistema y, para ello, dispone, entre otros muchos, del instrumento denominado Sistema Vasco de Información. El Sistema Vasco de Información sobre Servicios Sociales, a día de hoy, está haciendo un trabajo y estamos seguras de que es un esfuerzo que reconocemos y ponemos en valor, pero esto no excluye que podamos visibilizar que hay dificultades y ámbitos de mejora necesarios para tener un conocimiento actualizado y elementos para realizar una evaluación continua del despliegue y funcionamiento del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Es importante evaluar, pero también, como hoy, llegar a consensos que nos permitan seguir avanzando. En este sentido, presentamos una enmienda transaccionada por todos los grupos que tienen representación en esta Cámara, en la que señalamos tres ámbitos de actuación. En primer lugar, el Parlamento Vasco reconoce la valía y utilidad de los diversos estudios que se realizan en torno al Sistema Vasco de Servicios Sociales, que sirven para conocer la evolución y necesidades del mismo, así como las debilidades detectadas y márgenes de mejora del sistema, como pueden ser la carencia de indicadores homogéneos, el desfase temporal de algunas encuestas, desagregar con claridad entre los servicios de atención primaria y secundaria, identificar con mayor claridad el conjunto de los servicios y las instituciones responsables, obtener información detallada sobre todas las prestaciones para que las administraciones competentes en la planificación, diseño y prestación de los servicios y prestaciones puedan disponer de indicadores lo más actualizados posibles y hacer una previsión de las necesidades que tiene el sistema. En segundo lugar, el Parlamento insta al Gobierno a constituir un grupo de trabajo en el marco del Consejo Vasco de Servicios Sociales para la coordinación, el diseño y la propuesta de medidas de mejora de las debilidades detectadas en relación al sistema de información y, sobre todo, que trabajen por la interoperabilidad de registros, indicadores y parámetros que van, sin duda, a ayudar a mejorar este problema que tenemos con la información. Además de esto, se insta a que se cuente con el órgano estadístico del propio departamento, así como con el Alarteco. Y, por último, al desarrollo de un sistema homogéneo de registros, indicadores y parámetros basados en la interoperabilidad, para lo cual consideramos fundamental que se estudie la viabilidad de utilizar tecnologías de software libre como una manera de apostar por herramientas que permitan garantizar la interoperabilidad de los sistemas y, además, ahorrar en costes de tecnologías privativas. Agradecer de nuevo a todos los grupos firmantes la disponibilidad para transar esta propuesta y para llegar a un acuerdo. Ya ven que ha sido breve. Espero que todas vayamos por el mismo camino. Míñez, que es el bestérico. Gracias.